La pelea que han tenido y que han protagonizado en pleno encuentro partidario Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Y el contexto, obviamente, ver si existía una sociedad firme y profunda con el partido que está gobernando, Diego. Sí, más que pelea, yo creo que el jueves se concretó el divorcio entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Ya se veía venir. Es cierto que se había hablado mucho de que Macri tenía intenciones de desplazar a Bullrich de la Asamblea del Pro. Para que la gente entienda, la Asamblea del Pro es el órgano que puede decidir las fusiones o lo que puede hacer el partido respecto a eventuales alianzas con otros partidos, por ejemplo, de cara a las elecciones del 2025. Bueno, finalmente Bullrich fue desplazada de la presidencia de la Asamblea. Ingresó en su lugar Martín Yesa, diputado nacional y que responde a Macri. Y ahora hay que ver cómo sigue esta relación de alguna de las vertientes del Pro. Acá en Córdoba yo cuento tres, al menos, o cuatro. Pero ver cómo sigue la relación de Macri y de Bullrich con Milley. Bueno, y sobre todo, ¿puede haber una quita de respaldo? Porque el respaldo era total hacia la libertad de avanza. Bueno, la mayoría sigue insistiendo en que el Pro le va a seguir aportando gobernabilidad a Milley. Hay que ver hasta cuándo y de qué manera, porque me parece que a partir de ahora empiezan a escucharse otras voces, un poco más críticas con Milley. De hecho, el propio Macri emitió un documento la semana pasada siendo un poco más crítico. Va a estar presente el expresidente en el Pacto de Mayo, dejó su estadía en Wimbledon, estaba viendo el torneo de Wimbledon, y va a venir en un Pacto de Mayo un poco diluido, un tanto venido menos, pero bueno, va a estar presente. Y todo el apoyo de Bullrich, obviamente, que es una de las principales ministras que tiene hoy por ahí el presidente. Vamos a ver qué dice nuestro invitado, el presidente del Pro Córdoba, Oscar Agos Carreño, quien nos está acompañando. Además, es diputado de Hacemos, Coalición Federal. Oscar, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenas noches. Bueno, la pelea, o como le definió Diego, con creo que me parece que la mejor expresión, o calificación, divorcio entre Macri y Bullrich, ¿era esperada? ¿Y qué escenario plantea a partir de ahora? Bueno, yo creo que se han adelantado los tiempos de una discusión que se iba a dar el año, o se debiera dar el año que viene, en tiempos electorales, se adelantó sencillamente porque la Carta Orgánica del Pro Nacional exigía elegir autoridades en este momento, quedó medio descolgada la elección. Y lo cierto es que la discusión se da entre dos grandes pensamientos que hay dentro del Pro. Uno que quiere acompañar a Javier Milei restrictamente en todo lo que él plantea, porque las ideas de libertad y de derecha son más importantes que cualquier cosa, eso plantea y se puede representar en Patricia Bullrich, que es la mamá, digamos, en este divorcio de Diego. Y tenemos a papá del otro lado, que lo que plantea es, bueno, se hizo un acompañamiento hasta cierto momento, ahora se empieza a ver qué es lo que plantea Milei, pero en ningún escenario va a haber una fusión, sino que se mantiene la identidad del partido y con esa identidad es posible decidir en qué se apoya y en qué no se apoya. Y sobre todo planteando de que el Pro se basa o su basamento cuando nació como partido tiene que ver con la gestión eficiente, que es justamente lo que le está faltando al gobierno de Milei, a los ojos de Mauricio Macri. Entonces, para mí lo que ha sucedido, más que una pelea de nombres o de personas, es que se adelantó esa discusión. Y adelantarse esa discusión implicaba que el segundo punto, que se habla menos en la prensa, es justamente eso, que no haya fusión con Javier Milei. Y eso ya es todo un dato de color de cara a lo que se viene en el partido. Oscar, ¿y cómo se puede traducir en términos concretos y en términos legislativos esta ruptura o este nuevo posicionamiento del Pro? ¿Por qué te lo pregunto? A ver, ya pasó la ley bases y el paquete fiscal y llegó Sturzenegger que va a plantear ahora una ley, él le dice la ley Ojarasca, que es una ley básicamente de desregulación y de simplificación de algunas trabas burocráticas que mantiene el Estado. Y eso va a ir al Congreso. ¿Esta nueva posición del Pro se puede traducir de pronto en no te vamos a acompañar con algunas leyes fundamentales? Bueno, yo creo que la oposición de lo vista en general más allá del Pro quedó muy desgastada por la inexperiencia del gobierno, pero además la torpeza que ha llevado para que este proceso tarde seis meses. Eso ha llevado a que, por ejemplo, ahora escuchamos la idea de una nueva ley Omnibus de Sturzenegger, que participó del anterior, pero sin cargo y sin responsabilidad, bueno, nos empieza a hacer ruido. Ya le dijimos al gobierno, che, no, mirá, más leyes Omnibus no, si ustedes vienen con eso, sepan que no van a tener la apoyatura que han tenido. Y entiendo que el Pro lo está viendo de esa forma. Yo me adelanté esta discusión que explicaba recién. Yo elegí estar en otro bloque cuando vi que esto se venía en un tiempo y fue una decisión personal mía, pero la verdad que con los que hablo en el Congreso, con gente del Pro con la que hablo mucho, veo también ese desgaste, ese desgaste que incluye no empezar a ser crítico por sí mismo, sino entendiendo que era una etapa la ley base y ahora empieza una nueva etapa. El momento de te apoyo y este cheque en blanco te lo doy, terminó, digamos. No va a haber más cheques en blanco, digamos, por parte del Pro. Me da la sensación que esa es justamente la discusión que se terminó de definir con esta asamblea. Es no más cheques en blanco, ahora va a tener que explicarnos y sobre todo, me parece que lo que imagina Mauricio Macri y su equipo es un gobierno de concertación, algo más amplio que lo que viene pasando y algo distinto de lo que hacíamos nosotros con el radicalismo cuando fuimos gobierno. Digo, también tiene que ver con pretender ocupar ese lugar y es un poco la discusión que se adelantó, que está bien que se adelante porque me parece que eso, digamos, el Pro ha quedado en una situación muy compleja. Si el IVA mal a mi ley está en una situación compleja, si le va bien a mi ley está en una situación compleja. En ambos escenarios es difícil que el electorado no se aleje de eso. O vamos a hacer la UCD de Menem o vamos a hacer la puerta de entrada de vuelta al kirchnerismo porque lo llevamos al electorado a fracasar con mi ley. Por lo tanto, me parece que ese desafío de decidir darle una entidad, volver a tener alguna ideología, volver a enamorar al electorado, siendo el primer partido político, después el peronismo y el radicalismo que nació de la sociedad y pasó a ser un partido federal. Bueno, recuperar un poco esa mística y entender que eso a lo mejor en Córdoba, en las provincias, esa pelea de Buenos Aires no decanta de la misma forma. Oscar, ¿y puede haber pases de dirigentes del PRO a la libertad avanza en este nuevo escenario que se plantea? Bueno, yo veo muchos de mis partidos que están desesperados por ponerse la camiseta de la libertad avanza y veo otros entre los que yo me enrolo que estoy muy lejos de eso y he trabajado mucho para que una ley que era una guía de teléfono pase a ser una revista y que sea posible que sea votable y que sean las herramientas para que el presidente no solo gobierne y tenga los fondos de él y los gobernadores para esta etapa, sino además para que se le acaben las excusas. Son lo que convivimos dentro de un partido que iba a poner al próximo presidente de la nación hace más de un año y pasó a perder las elecciones y nos estamos reencontrando en ese escenario. Dos preguntas. Una, la ley Ojarascas se plantea casi como la ley base, es un conjunto de leyes que van a suprimir, modificar otras. Digamos, ¿tiene chances de pasar de que ustedes la aprueben tal cual la vienen anunciando o no? Bueno, primero es raro que esté Sturzenegger por los canales de televisión diciendo que va a meter una ley para cambiar muchas cosas que ya no rigen, que no funcionan. Es medio raro. Hoy lo escuchaba dando ejemplos de palomas mensajeras. Qué sé yo, digo, la sociedad, la cosa está pasando por otro lado. Todos los indicadores, salvo la inflación, están mucho peores de que asumió este gobierno. Esa es una realidad que ha sido absoluta. El presidente ha tenido todos los viajes que ha tenido, han tenido más finalidad religiosa, ideológica y no ha traído inversiones. Digo, logró muchos tweets de gente que dice que hay que invertir en Argentina pero las inversiones no llegan. Digo, me parece que la sociedad está demandando más eso que una ley para eliminar cosas que ya no se aplican. Ahora, no sabemos que va a venir. Esperemos que cuando venga, ahora, si mandan una ley OVNI que sepan que no va a tener la colaboración que hemos tenido con la primera ley OVNI. Ahora, ¿qué ha cambiado? Porque en algún momento Mauricio Macri dijo que era el camino el que estaba llevando adelante mi ley. Y después, Patricia Bullrich también de su lado termina eligiendo mi ley antes que a Mauricio Macri. Digo, ¿qué ha pasado en medio de todo eso? Bueno, yo veo que los asesores económicos del propio mi ley son los que dicen que se está yendo del camino el propio mi ley. Digo, le pasó a Cavallo, le pasó a Espotorno que se acaba de ir, le pasó a Rodríguez, le pasó a Kikuchi que era su principal armador político. Digo, a Píparo, pasa algo con mi ley que todo el mundo se va quedando afuera del colectivo que él comanda. Digo, imagino que le habrá pasado por la cabeza eso a los asesores de Macri y le habrán dicho, che, no podemos acompañar si tenemos un topo que quiere destruir el Estado desde adentro. Eso incluye a desfinanciar a los gobernadores y no cumplir un fallo de la corte para que le devuelvan los fondos a ni más ni menos que su primo que es quien gobierna la ciudad que fundó nuestro partido y una serie de situaciones así hace que uno empiece a ver, decir, che, paremos la pelota, veamos de vuelta dónde está el arco para ver si es el camino correcto en el partido. Oscar, ¿cómo definirías en poquitas palabras el pacto de mayo? ¿Qué es lo que vamos a ver esta noche y en los próximos días después de la firma del pacto? Bueno, en primer lugar celebro que el presidente pasara de llamarnos ratas a los que estamos en el Congreso a pedirnos por favor que firmemos un pacto. Digo, eso quiere decir que alguien piensa y lo hizo recapacitar y eso es saludable. En el resto yo veo que es un show, digo, en los libros de historia ¿qué se va a estudiar? ¿Un pacto de mayo que se firmó en julio porque no llegaron con una ley? Es raro. Digo, yo lo que veo es que va a ser un pacto como bien decía en la introducción, deslucido, no va a estar la corte, nuestro bloque decidió no ir porque ni más ni menos lo maltrató a López Murphy y le dijo a un tipo que defendió la ley de bases y las ideas de la libertad de la forma que la defendió le dijo fracasado de la forma que lo hizo y le dijo, mire, nosotros no estamos para un show montado. Me parece que es eso, hoy va a ser un show y lamento que así sea porque era una enorme oportunidad de que realmente se discuta y hasta donde yo sé la palabra pacto es lo mismo que un acuerdo y un acuerdo es sentarse dos personas o dos partes de mínima y acordar el texto que tiene eso. Si es un contrato de adhesión no es un pacto de la forma que se estila en la política para hacer cambios que sean duraderos y concretos para la Argentina. ¿Crees que en el corto plazo el pacto va a ser historia? ¿En un par de meses ya no nos vamos a acordar de esto? No, qué sé, estamos en un momento muy fugaz donde realmente todos son tweets y redes sociales muy rápidas, muy fugaces y tenemos un presidente que constantemente genera en el conflicto su agenda diaria. Digo, no sé cuánto tiempo va a durar esto, lo que veo que son 10 puntos que son que creo que nadie puede estar en contra, ni siquiera creo que el kirchnerismo más acérrimo está en contra de la mayoría de esos puntos. Lamentablemente faltó temas de crecimiento, desarrollo, no dice la palabra calidad al lado de educación que felizmente le incorporaron. Me parece que cuando ponen lo de política exterior se olvidan de decir que hay que priorizar los intereses nacionales y no otro tipo de intereses. era mejorable el texto ahora, ¿qué va a pasar con eso? Y bueno, si el gobierno se pone las pilas y empieza el presidente a dedicarse a hacer hecho todo eso, ese decálogo que él decidió unilateralmente, bueno, bienvenido sea. Yo no veo que esté yendo para ahí, lo veo muy distraído. ¿Por qué cambiaría mi ley? ¿Por qué crees que podría hacer eso que está planteando? Y porque él redactó ese texto, él es el principal que se compromete y que le pida al resto del arco político que lo acompañe, el arco de la justicia, el arco sindical, digo, es él el que se autoimpone ese decálogo de situaciones a resolver. Bueno, esperemos que lo resolvan, por ejemplo, la educación, que no haya más marchas, todo lo que ha incorporado ahí es una responsabilidad primero del presidente de la Nación. Bueno, al menos consigue que algunos gobernadores vayan a firmar. Sí, y no lo juzgo, me parece bien si ellos lo creen por su relación por el electorado y sobre todo... O van a buscar otra cosa los gobernadores. Posiblemente la necesidad de fondos también haga que algún gobernador se sume y a lo mejor no está muy contento con ir. No sé, esa explicación la tendrían que dar ellos. Lo que yo sí puedo decir es que nuestro bloque emitió un comunicado, dijo nuestra exposición y creemos que no vamos a ser parte de un show porque ya hemos tenido muchas fotos con el gobierno. Nos llevó la rosada varias veces, hemos tenido el honor de conocer la voz del ex jefe de gabinete, que fuimos de los pocos, pero siempre foto, foto y después no hay una llamada por teléfono. Terminamos siendo después traidores a la patria por los medios porque los cuidamos jurídicamente y no se manden una barbaridad cometer cosas que no correspondían legalmente. Digo, no queremos entrar a ese show. Vamos a seguir aportando desde el Congreso que es nuestro lugar, como la Corte ha dicho que van a seguir haciendo lo que corresponde desde tribunales. Bueno, cada uno de su lugar tiene que aportar para que ese decálogo que propone el presidente llegue en la realidad a mejorar la calidad de vida de los argentinos. Oscar Agus Carreño, muchas gracias. Nos vamos a la pausa. En instantes seguimos con más información aquí con temas muy importantes en Con el Diario del Lunes. No se basen.